Mi nombre es Luis Duarte, soy de México, soy cofundador de una empresa que se llama Yo Reciclo, donde diseñamos programas de reciclaje o soluciones de reciclaje para diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en un relleno sanitario, en un basurero municipal, y eso cambió mi vida totalmente. Una vez que ves, sientes y hueles cómo sería el mundo si seguimos viviendo en una era de desperdicio y entendiendo los problemas sociales y ambientales que esto tiene y que nosotros mismos generamos todos los días, les apuesto que todos viviríamos diferente. En México solamente producimos 35 millones de toneladas de basura al año. Eso significa llenar alrededor de 190 estadios azteca todos los años. Es humanamente imposible, financieramente imposible hacer eso. Aparte de eso, hay países que generan los mismos volúmenes de basura o más basura, pero, por ejemplo, Alemania tiene un 70% de tasa de reciclaje. Es decir, del 100% de la basura, solo 30% centiar. En Estados Unidos cuentan con un 40% de tasa de reciclaje. En México contamos solo con el 3.3% según datos de la Secretaría de Medio Ambiente. Eso para un mexicano es inaceptable. Y tenemos muchos lugares como estos en Latinoamérica. Entonces, a la hora de empezar a entender la industria del reciclaje, entendimos que el reciclaje no estaba pasando debido a dos factores. Uno, la industria actual del manejo de la basura se enfoca mucho en recolección y en tirar en rellenos sanitarios. Están muy ocupados, todavía hay mucho que hacer en ese aspecto, por lo tanto el reciclaje no se ha tocado todavía. Y el segundo punto, por lo mismo, no hay infraestructura para reciclar. Yo reciclo lo que hace es, entra directo en las instituciones, antes de que mezclen la basura, porque una vez mezclada la basura es difícil reciclarla. Nosotros entramos en las instituciones, separamos los desechos desde el origen, entrenamos a todos los miembros de esa institución y luego podemos ofrecer un sistema de recolección muy efectivo en costo, porque como recogemos la basura que ya fue pre-sorteada, preparamos esos desechos para su venta. Entonces, hacemos dinero por medio de la basura. Actualmente, contamos con alrededor de 50 o 60 clientes en diferentes ramas. Tenemos clientes que son oficinas corporativas, tenemos clientes que son escuelas o universidades, clientes que son la industria manufacturera. Y actualmente estamos también negociando un contrato con un relleno sanitario, en donde de entrar en este relleno, vamos a poder separar 300 toneladas de basura diariamente. Estamos muy felices del proyecto que estamos haciendo, sobre todo por el impacto social que hemos tenido, el impacto ambiental, se ha generado empleo, se ha salvado muchísimos recursos naturales y espacio en los rellenos sanitarios. Y creemos que esta oportunidad no solo es en México, creemos que este proyecto podemos extrapolarlo a Latinoamérica y así subir las tasas de reciclaje en todo el área. En nuestro caso, Yo Reciclo se enfocaba mucho, antes de venir al instituto nos enfocábamos mucho en el puro reciclaje. Estábamos enfocados en lo inorgánico, estamos enfocados en la industria manufacturera, en clientes de cierto volumen de basura. Y una vez que llegamos al instituto, yo creo que han surgido dos inquietudes muy fuertes. La primera es, ¿cómo podemos involucrar a los pepenadores o a los catadores en este proyecto? Poder tener un impacto social aún más fuerte involucrando a estas personas, dándoles alguna fuente de empleo, creando un brazo que sea organización o lucrativa, una ONG, y ayudarles a ellos a ser parte de esta empresa. Esa es la primera inquietud que la vamos a explorar muy pronto, una vez que pasamos esta experiencia. Y la segunda es, queremos cambiar la forma en la que trabajamos y no solo enfocarnos al reciclaje. Queremos introducir a México y a Latinoamérica un término que se llama cero basura, zero waste. En cada una de las instituciones que estemos trabajando, nuestra meta es lograr que esa institución sea una institución zero waste, una institución que no genera basura. Yo creo que el rol de los patrocinadores en esta experiencia es crítico. Si ellos no formaran parte, esta experiencia no pudiera existir. Específicamente HP fue uno de los patrocinadores, fue el primer patrocinador que alcanzó a los emprendedores de dos formas, donó una cantidad importante para que todos pudiéramos venir, y nos dio detalles como una pequeña cámara para poder filmar un poco de nuestros proyectos en nuestros países y así poder compartir con los otros emprendedores qué es lo que hacemos de una forma visual. Yo creo que ese tipo de alcances tienen muchísimo impacto y nos han ayudado a poderles comunicar a mucha más gente qué es lo que hacemos para hacernos más visuales, para que la gente entienda las condiciones en las que estamos trabajando y entonces así poder encontrar gente que nos quiera ayudar. Phil McKinney, que es el CTO de HP, estuvo con nosotros por un par de días y yo creo que fue de los mentores preferidos porque tiene muchísima experiencia, no sólo en nuevas oportunidades, en nuevos proyectos, sino tiene mucha experiencia del lado filantrópico también. Entonces, el estar platicando con él simplemente te inspiraba a decir bueno, este hombre tiene todo y aún así viene a vivir con nosotros un par de días a darnos sus experiencias y a decirnos cómo te puedo ayudar. Y no mucha gente lo hace. Entonces, definitivamente, HP ha jugado un papel muy importante en este proyecto. Estamos muy agradecidos con eso.